Los Power Rangers, los Power Rangers están cumpliendo 30 años, 30 años ya. Y lo están celebrando con un especial de Netflix que se llama Mighty Morphin Power Rangers Once and Always. Es un especial que de buenas en primeras pareciera que reúne, y de cierta manera lo hace, reúne a los Power Rangers originales, pero pues ya una vez que lo empieza uno a ver, pues se da cuenta de los bemoles, ¿no? Y bueno, este especial yo lo vi el día de ayer, hoy es 20 de abril, o sea, lo vi ayer 19, que creo que fue la fecha del estreno, de hecho, del especial. La historia, la historia es igual que muchos de los Power Rangers que ya hemos visto antes, y la producción, aunque obviamente mejorada por los avances de la tecnología, pues sigue siendo una producción que se ve, pues, barata, ¿no? Es como el sello característico de los Power Rangers. Yo no soy fan, fan, así súper fan de los Power Rangers, pero sí me gustan, me gustan mucho. Soy coleccionista del cómic, y más que coleccionista, lector del cómic de Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers, que publica Boom. Actualmente, lo recomiendo mucho, si siguen este canal, sabrán que constantemente estoy recomendando el cómic de los Power Rangers. Y cuando salió Power Rangers en el 93, pues yo ya estaba saliendo de la prepa, estaba en el último semestre de prepa, creo, y entonces ya estaba grandecito. Sin embargo, me atrapó el hecho de que contara con muchos de los elementos de fantasía y ficción que a mí me gustaban, ¿no? Todo este rollo de los Kaiju, de los monstruos gigantes, de los robots. Soy de la generación de Voltron, de ese tipo de series y contenidos, Ultraman. Entonces, el programa de los Power Rangers tenía todos esos elementos, y claro, pues era ñoño, cheesy, dirían los gringos. Pero de todas maneras, me gustaba verlo, lo disfrutaba, era como un placer culposo. Y disfrutaba mucho ver las peleas de estos monstruos gigantes, que eran trajes de, claramente trajes de goma, contra estos robots acartonados, que también, si siguen ustedes el canal, pues sabrán que soy fan de cómics como Karmatron, que el estilo de robots era muy similar, ¿no? Entonces, toda esa estética me llamaba la atención, me atraía, y por eso veía yo Power Rangers y otros programas que también había similares, ¿eh? No eran los únicos. El único programa de ese tipo que yo no soporté era el de Beetleborgs, que era horrible la versión gringa. Pero bueno, Power Rangers, Power Rangers era un programa que agarraban grabaciones de programas japoneses, de un programa japonés en específico, Super Sentai creo era, y lo que hacían era que cuando iban a salir actores, pues cortaban los programas y ponían actores norteamericanos. Y de hecho hacían un remix para crear nuevas historias. Básicamente, la historia que no implicaba combate, eran guiones nuevos con actores norteamericanos. Y todo lo que tenía que ver con acción, los Power Rangers ya con trajes y todo eso, eran, era material, era grabado para la serie japonesa. Entonces, aunque usaban material de una serie japonesa, este era un programa completamente diferente, completamente distinto. Algo muy parecido hicieron en animación con la caricatura de Robotech y con el mismo Voltron, con el mismo Voltron que cambiaban las historias. Nada más que aquí, por ejemplo, en lugar de cambiar las historias, pues también cambiaban a los actores. Y era muy chistoso porque veías la ciudad norteamericana, era como un poblado norteamericano que era Angel Grove, y de pronto cuando salían las escenas de los monstruos, las personas anglosajonas prácticamente desaparecían para ser reemplazados por gente japonesa corriendo por todos lados. ¿Por qué? Pues porque claramente las escenas eran tomadas del programa japonés, ¿no? Las escenas de acción. Y bueno, entonces, ustedes disculparán si no soy muy bueno para explicar toda esa capirotada. No lo estoy haciendo con guión esto, porque si no, pues me voy a tardar un montón en reaccionar, y prefiero ya decir las cosas así como me van saliendo, y no tener que esperarme a editar, escribir un guión y todo eso. Pero bueno, así que ustedes disculpen, pero esta es mi opinión como va saliendo. Bueno, ¿qué opino? ¿Qué opino de la historia? La historia es básica, la de Marimor from Power Rangers Once and Always, este especial. Pueden ver ustedes aquí esta escena. ¿Qué es lo que pasa? Después de muchas décadas, Rita repulsa, la villana, regresa en forma robótica, es como robo, robo, este, Rita, robo Rita. Enfrenta nuevamente a los Power Rangers, y, este, hay ahí una situación trágica que ocurre durante el combate. Y, este, ahí vemos mucha acción, ahí está Rita robótica. Y, bueno, pues, los Power Rangers tienen que, de alguna manera, lidiar con esta tragedia. Ahora, este, este programa es claramente un, dos, funciona como dos cosas. Una, primero como un homenaje, como un homenaje a la actriz que interpretó a la Power Ranger Amarilla, que, este, era esta, se llamaba Trini en el programa. Déjenme ver por aquí, debo de tener los, los, los nombres del, del cast. La actriz que interpretaba a la Power Ranger Amarilla, pues, falleció hace muchos años, en un accidente automovilístico. Se llamaba Tui Trang. Ella, ella falleció, desafortunadamente. Ya tiene muchos años de eso. Muy jovencita. Entonces, pues, este, este, este especial, de alguna manera, sirve como homenaje a, a ella, ¿no? Este, es en su, está dedicado a ella. Y también, desafortunadamente, está dedicado a Jason David Frank, que interpretaba a Tommy, que es el, el más famoso como el Ranger Verde, que, pues, hace, no mucho, hace unos meses, acabó con, con su vida. Desafortunadamente, es muy triste. Pero, entonces, de alguna manera, este, este programa está dedicado a ellos dos. Pero, claramente, es un homenaje a, 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 a Trang, a, a Tui Trang, que era la actriz que interpretaba a Trini, la Ranger Amarilla. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente en ella? Porque cuando se grabó este programa, Jason David Frank todavía no, este, había tomado esa trágica decisión de acabar con su existencia. Entonces, él todavía vivía. Entonces, por eso, este es más que nada un homenaje a, a Trini. Ahora, la otra, la otra cuestión que, que van a notar ustedes, es que el, básicamente, el personaje principal, y, 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 y se nota mucho en esta escena, porque, eh, después de que ocurre esta tragedia, durante esta batalla con Rita, a, a, a los, dos Power Rangers que, que se enfocan, es en el Power Ranger azul y el Power Ranger negro. Y, y después, gran parte de la historia se enfoca en, 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 en el Power Ranger azul, que es algo muy raro, ustedes dirán, porque el Power Ranger azul realmente nunca fue el, el principal, ¿no? Hubo algunos momentos en nuevas temporadas donde sí llegó a ser, a jugar un, un papel importante, porque, básicamente, fue el último de, el, de, el elenco original que, que quedó en, en la serie. O sea, fue el que duró más tiempo del elenco original. Fueron, se fueron saliendo actores, fueron entrando nuevos y demás, ¿no? Entonces, pero, cuando estaban los originales, él realmente estaba, eh, en el fondo. Era el, el Power Ranger nerdo, inteligente, que sabía de ciencia. Pero, el, realmente, los que brillaban más, pues, eran, eh, el Ranger rojo, Jason. Y, este, y Kimberly, la, 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 la Ranger rosa. Y, también, y, bueno, obviamente, pues, los, eh, Trini, que era la otra, la otra chica, la Ranger amarilla, ¿no? Y, bueno, pues, había, o sea, cada quien tenía su encanto. Pero, pero, realmente, a mí se me hace que el azul era el que menos brillaba. Y, aquí, es todo lo contrario. El Ranger azul, eh, lo quieren poner como una especie, ya, de Tony Stark. Y, y, es como el, el héroe de la, de la serie. El héroe principal. Eh, ¿por qué? Pues, porque él es el productor, el actor. El actor que, eh, interpreta al Ranger azul. Él es el productor, eh, David Just, que interpreta a Billy Cranston. También fue el productor y el que armó todo este proyecto. Y, 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 bueno, pues, el, el otro, el, el, el siguiente personaje que, que resalta ahí, pues, es, eh, es Zack, el, el, el Ranger negro. Eh, que, bueno, básicamente, sí, sí llama mucho la atención que durante, durante gran parte de la serie, pues, de la, del especial, perdón, vemos a, al Ranger azul y el Ranger negro. Eh, encuentran una manera de, de deshacerse de, de, de los otros. De los, para que nos, para, que nos salgan tanto en el, en, para justificar el por qué no están ahí. La realidad de las cosas, y muchos fans, eh, cuando empezaron a ver quién, quién iba a salir en el especial y vieron que no iba a salir, este, la actriz que interpreta Kimberly, Amy Jo Johnson, que tampoco iba a salir, este, el actor que interpreta al, al Ranger rojo. Eh, Austin St. John, ni tampoco el Ranger verde, Jason David Frank. O sea, cuando se dieron cuenta que no iba a salir Kimberly, Tommy y Jason, pues, muchos dijeron, hey, qué onda, este, se, pues, básicamente los acusaron de, de que eran ambiciosos, ¿no? De que eran ambiciosos, que por eso no quisieron salir, eh, etcétera, etcétera. Eh, y, y bueno, ahí hace poco Amy, Amy Jo Johnson, la actriz que interpreta a Kimberly, pues, ya dio a conocer que no, que ni al caso, que no es que, que fueran ambiciosos, que hubieran querido pedir mucho dinero, simplemente que, eh, cuando, cuando se empezó a armar el proyecto, hubo muchas cosas que no les, que no les parecieron. Y, este, y entonces los, 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 los tres, tanto Austin St. John, como Jason David Frank y Amy Jo Johnson, decidieron, pues, no, no participar bajo esas condiciones. Ahora, eh, hay que tomar en cuenta que, eh, la serie de Power Rangers, la original, por lo menos, y durante muchas temporadas las que siguieron, explotaban, explotaban a los, a los, a los actores, eh, a los que interpretaban a, a los Power Rangers. Les pagaban nada, eran, era, todos ellos era su primer papel que interpretaban. Entonces, ya, todos ellos, todos ellos eran primerizos. Entonces, les dieron contratos, eh, muy abusivos, donde recibían casi nada de dinero. Y, 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 y estaban, ah, pues, básicamente a la merced de lo que, eh, pues, la, la producción deseara hacer con ellos, ¿no? Entonces, aunque Power Rangers fue un fenómeno mundial, y, y, se, ah, mucha gente hizo mucho dinero con ellos, los actores, los actores, los actores no, vivían en la pobreza, realmente, y eran explotados. Eh, no pudieron gozar, no pudieron gozar de, de todas esas ganancias. Y por eso es que, al final de cuentas, Amy Jo Johnson, y Austin St. John, y, si no me equivoco, no me acuerdo cuál fue, quién más fue, creo que fue, creo que fue Trini también, eh, decidieron, eh, decidieron, decidieron irse de la, de la serie. Decidieron irse de la serie, y, 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 bueno, pues eso, eh, los, los pusieron ahí que se habían ido a una conferencia de paz, eh, mundial, y que por eso es que ya, eh, ya no iban a estar ahí, y bla, 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 ¿no? Entonces, al final de cuentas, eh, de hecho, de hecho, creo que más bien fue, fue Austin St. John, creo que fue, eh, Zack y Trini, bueno, eh, o sea, Jason, Zack y Trini, creo que fueron los tres actores que se fueron. Eh, en fin, quien haya sido, eh, eh, ya había un historial de, de explotación, me imagino que esta ocasión dijeron, no, vamos a, ok, vamos a participar, participar en el especial, pero bajo estas condiciones, que son justas, eh, la producción no llegó a esos acuerdos, y, este, y tengo entendido que el, el guión original se centraba mucho en, en el, también en el, en el, en el, en el ranger verde, pero bueno, pues al final de cuentas no llegaron a un acuerdo, y mejor decidieron no participar, entonces, eh, por eso es que, bueno, el, el personaje, que, que es el, el, el héroe de la serie, pues es el, el ranger azul, que es el, el productor, del, del programa, y el creador del programa, del, del especial, y, Isaac, el ranger negro, que es el, el, el de los originales, es el que sí quiso participar, eh, y bueno, ¿qué pasa después de esto? Ahí está la escena después de la tragedia, eh, ¿qué pasa después de esto? Bueno, pues que nos enteramos que Trini, tenía una, este, una hija, que es esta chica que está aquí, y, eh, pues Zack, el, el ranger, el ranger negro, es quien se encarga de ser su tutor ahora. Y ahí ya viene un, un rollo de que, pues, la hija de Trini está, este, buscando, eh, tratar de ser un, un Power Ranger, por las razones equivocadas, y, y, y Zack, y, y, este, y, y Billy, o sea, el Power Ranger negro y el Power Ranger azul, andan tratando de, este, pues, de detener a Rita, repulsa, y el, y un plan malévolo que tiene, donde está capturando a Power Rangers para quitarles el, el poder de, este, que les proporciona el, el Morphing Grid, ¿no? Que, que es, pues, parte del, es esta como dimensión que les da poder a los Power Rangers, que es parte del, de la mitología, el lore de Power Rangers, ¿no? Entonces, en general, es un buen especial, yo lo, lo disfruté, eh, hay cosas, hay detalles que dices, híjole, eh, se nota que, que hicieron falta, eh, la, la actriz que hacía, el Power Ranger rosa, el, el actor del rojo y el verde, ¿verdad? Se nota, pero, bueno, encontrar una manera de, de justificar y que quede dentro del lore y obtuvieron a, a los Power Rangers de reemplazo, eh, son, este, déjeme ver si por acá, sí, que, es, bueno, este es Alpha 9, a ver, déjenme ver aquí si puedo, aquí creo que esta es la, ahí está, y aquí, aquí, este, este, ocuparon en la, en el especial, bueno, pues, a este, a este actor, que era, que fue el Power Ranger rojo, tiempo después, en otra temporada, y a esta actriz que tomó el lugar de Kimberly, una vez que Kimberly, la actriz, eh, se retiró, ella tomó el, el lugar de ella, entonces, dentro de lo que cabe, los Mighty Morphin Power Rangers, vuelven a estar juntos, aunque, eh, son las versiones de diferentes temporadas, sí, entonces, eh, funciona, funciona, no me, no me molestó, al contrario, creo que fue una manera de solucionar el asunto, aunque, si me hubiera gustado, pues, que hubiera estado el cast original, eh, sin, sin duda, sin duda alguna, ¿no? Eh, déjenme ver si podemos, claro, hay, hay, este, los guardias de, de Rita, aquí está Rita, Rita Robot, Robo Rita, supongo, con la voz, eh, eh, original de, de doblaje de la, de la serie norteamericana, entonces, este, que, lo cual me gustó mucho, y, y bueno, en general, pues, es un, es un, es un, es, es un buen homenaje, creo yo, eh, cumple con, con las expectativas de, de, de un, es, de una serie de los Power Rangers, ¿para quién es este especial? Para los fans de Power Rangers, sin duda, para los fans hay una escena final muy bonita, este, este, donde podemos ver, podemos ver nosotros, este, los, los recuerdos, ¿no? Y la verdad, sí me, sí me dio un poquito de nostalgia, se me andaba ahí, este, eh, saliendo unas lagrimitas, ¿no? Este, cuando los ve, cuando los ve a uno, a todos juntos, a los, a los seis, ¿no? A los, a los seis Power Rangers originales, y, pues, ahí está, ¿no? En la memoria de, de Tu y Trank, y Jason David Frank. Pero, muy, muy, muy bonito, esta, esta escena, hay una razón por la cual sale esta escena, este, entonces, pues, de nuevo, ¿para quién es este, este especial? Para los fans de los, este, Power Rangers, sin, sin lugar a duda. Eh, si no les gustaron nunca los Power Rangers, pues, este no va a ser para ustedes. Eh, salen todos los Power Rangers, este, clásicos, aquí vemos el Power Ranger verde, sí sale, sale peleando, pero, obviamente, es un doble, eh, nunca se quita el casco, los únicos que se quitan el casco, en las escenas donde salen los originales, es, eh, eh, el Power Ranger negro y el Power Ranger azul. Cuando hablan, claramente, son grabaciones del, del programa de televisión, entonces, aunque son las voces de los Power Rangers originales, pues, son, son grabados, ¿no? Son, son, los tomaron del programa original, y así es como lograron crear la ilusión de que estaban los originales, nada más que nunca se quitan los cascos, pero, pues, es bonito verlos a todos pelear nuevamente, eh, en el, eh, a los seis, ¿no? Eh, juntos, aunque sean dobles algunos, pero, o la mayoría, ¿no? Y, y, y bueno, eh, dirán ustedes, oye, pero, ¿por qué treinta años después siguen usando, este, los trajes originales? Se supone que muchos de ellos ya han avanzado, por ejemplo, Tommy ya ha tenido otras encarnaciones de, este, de Power Ranger, ha sido varios, desde el Power Ranger blanco a, a otros, a otros distintos. También creo que llegó a ser el rojo en algún momento. Eh, y los demás también tuvieron ese tipo de cambios. Eh, hay, hay una explicación para todo esto, si son, si siguen ustedes toda la mitología y lore, eh, el hecho de que, de que te den un nuevo traje de Power Ranger no quiere decir que no puedas usar uno anterior, simplemente es, ¿por qué lo usarías, no? O sea, cuál sería la justificación, y, y ya, ¿no? O sea, al final de cuentas, las, las monedas nunca pierden su conexión al, al Morphing Grid. Y, este, entonces, hay, hay, si, si estás inmerso en la mitología de, de Power Rangers, pues vas a poder explicarlo. Y si no, y si no estás inmerso, pues a lo mejor ni siquiera vas a cuestionar el por qué están usando los mismos trajes, ah, de, de hace treinta años, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que funciona, si son fans de los Power Rangers, se los recomiendo. Eh, la, a la chica, la chica que interpreta a la hija de Trini, eh, muy bien, creo que es lo mejor de, de, del especial. Obviamente se nota que ella sí es la única que es actriz, porque ella sí, sí actúa, a diferencia de, de los demás Power Rangers, que se nota que nunca, realmente, pues eran, eran, este, ¿cómo se llama?, practicantes de las artes marciales, no eran actores, y, y como lo dije antes, Power Rangers, para muchos de los que participaron en la serie, fue su primer trabajo como actor o actriz. Entonces, pues aquí igual se ve de plano, este, cuando las escenas con los Power Rangers, los actores que salieron en la, en la serie, pues sí se nota que no son actores, les sale muy mal, este, todo acartonado, pero está bien, es parte de, del encanto culposo de Power Rangers, y esta chica muy bien, eh, se ve que, eh, de alguna manera, ella pudiera ser punta de lanza para una, para una, para una nueva serie, o un nuevo proyecto de Power Rangers, que no ha parado de, de, de haber series de, de Power Rangers, cada, cada año hay un, hay un nuevo programa de Power Rangers, pero estaría interesante dar una, una, un reboot a, a, a los Power Rangers originales, creo que sería algo, algo curada, por lo menos así como especiales como este, creo que sería, eh, algo bueno, ya lo intentaron con una película hace años que no estuvo tan mal, no la he visto yo, pero escuché que no estaba tan mal, eh, actualizado para nuestros tiempos, no tuvo éxito la película, fue un fracaso, pero, este, pero a lo mejor en, en una forma como esta, de, de, de bajo presupuesto, con, con, con todos los, los clichés de Power Rangers, que le gustan a, a los fans, pues a lo mejor así sí funciona, ¿no? Eh, bueno, pues esa es mi, mi opinión, eh, tiene todos los clichés de Power Rangers, es, es bonito ver esas escenas donde están todos juntos, aunque realmente no estén juntos, y, eh, y te entretiene, el, 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 dura 55 minutos, el especial, así que, eh, este, si tienen por ahí 55 minutos, si quieren una bomba de nostalgia noventera, chequen, eh, Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers, once and always en Netflix. Estamos viendo, este, muchas gracias por haber visto este video, no olviden darle like, suscribirse, compartir y todo eso, y nos estamos viendo en la transmisión del día de hoy, hoy hay, hoy hay transmisión, nos vamos a aventar un maratón, un maratón de cómics, este, ¿qué cómic? Pues obviamente, obviamente, Karmatron. Para seguir con, con este, con todo el chisines de Power Rangers, vamos a, a tener maratón de Karmatron en la transmisión de hoy, 20 de abril. Estamos viendo, hasta luego, se despide su amigo, Saber Cholito, como siempre, deseándoles larga vida y prosperidad. Estamos viendo Bites. Dale like al video, suscríbete y comparte. Vamos, ¿qué esperas? Arre, arre, arre lulú, bye.